Así están las cosas por el barrio. Han pasado cinco días desde que inició una nueva crisis del agua aquí en Laredo. Creo que ya vamos por la tercera o cuarta crisis. Cinco días desde que miles de familias han estado sin servicio o con un servicio muy deficiente del vital líquido. Sin embargo, es hasta hoy miércoles que el alcalde de la ciudad de Laredo, el señor Pete Sainz, firmó una declaración de desastre, pero esta declaración más que una solución es otra calamidad que se suma a las mil y una calamidades que ha generado este gobierno local para nuestros ciudadanos. Esta es la nota del día. Déjeme contarle. Esta tarde el gobierno de la ciudad dio a conocer que el alcalde firmó la declaración de desastre, la cual es efectiva a partir de hoy mismo. En la misma se insta a los ciudadanos a dejar de usar el agua para propósitos no esenciales, tales como regar el patio, llenar albercas o fuentes ornamentales, lavar las banquetas y lavar vehículos. Pero mucho ojo, aguas. Porque en este último apartado, en el de lavar vehículos, se incluyen a los negocios que precisamente se dedican a lavar los autos. La declaratoria permanecerá vigente durante los próximos siete días, pero podría prorrogarse en caso de que la situación lo requiera. Y precisamente hoy, durante una conferencia de prensa, las autoridades municipales dijeron que actualmente hay tres proyectos en curso en diferentes partes de la ciudad que buscan suministrar agua a las personas afectadas. Los funcionarios se refieren a estos proyectos como soluciones y cito textual, entre comillas, a corto plazo, así les llaman, soluciones a corto plazo, como lo es redirigir las líneas de agua a diferentes tanques y construir un tubo de desviación de agua sobre el suelo. De acuerdo al señor Arturo García, director del Departamento de Servicios Públicos de la Municipalidad, los proyectos tardarían cuatro días en completarse. Por otro lado, la solución a largo plazo es reemplazar la tubería de agua, la que causó el problema en primer lugar, pero eso tardaría de seis a ocho meses. Y hablando del agua, antes de pasar a la siguiente nota. Una señora me envió la copia de su recibo de agua a través de un correo electrónico y le están cobrando la tarifa entre el 17 de febrero al 7 de marzo y le están cobrando una tarifa por consumo de agua que asciende a 4,848 dólares y tres centavos. En una casa, que me dice esa señora, está casi vacía porque vive una sola persona. 4,848 dólares y tres centavos. En una casa, aquí en Laredo, le están cobrando la tarifa del agua. Del agua no, porque no hay agua. Para eso sí son buenos. Pero volvamos al tema de la declaratoria de emergencia. Como le dijimos hace unos momentos, esta va a causar incomodidades de todo tipo entre los usuarios del servicio de agua, al cual están pagando, como le acabo de decir, pero también va a afectar directamente en la economía de los negocios que se dedican precisamente a lavar autos y también va a afectar a sus empleados que viven de eso. Y también cabe destacar que esos negocios no son los únicos afectados por la crisis del agua, tal y como nos explica Erika González del Toro en el siguiente reportaje. La situación del agua está generando pérdidas económicas significativas en negocios locales ubicados al sur de la ciudad. Un ejemplo de esto es la lavandería King Superwash, un negocio que por obvias razones depende 100% del agua. Lucy Pérez, su propietaria, se encuentra muy molesta, no solo por la falta de agua, sino por el daño que esto ocasionó a la maquinaria de su lavandería. Mis máquinas se tuvieron que cerrar, no hay agua suficiente, obvio no hay presión, pero eso no es el problema, el problema es que se quedaron sin agua, entonces tengo que esperarme, tiene que venir un técnico a checarlas, que no se hagan dañado. Nosotros vamos a tener pérdidas muy grandes, entonces no sabemos qué hacer. Luego de cinco días de sufrir la falta de agua, los residentes ya consideran la situación como intolerante e incluso la tachan de inhumana. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están yendo al baño? Eso es inhumano, eso es inhumano, y no es suficiente y no es tolerable que la ciudad no esté haciendo lo suficiente. Pero Lucy no es la única empresaria afectada. Negocios como la tienda de helados La Paletera y la gasolinera Laredo Fuel Express también han sido afectados al no poder ofrecer un buen servicio a sus clientes por la falta de agua. No hay hielo para la fuente, las sodas, café, todo eso nos afecta a nosotros en las ventas. Nosotros tenemos un car wash y también nos está afectando bastante. El car wash no está funcionando para nada, como están cortando el agua, de repente viene el agua, la corta pues mejor lo mantenemos cerrado, sino pues puede quemarse todo el equipo. Esta situación de la falta de agua, además de afectar a los mismos negocios, también ha afectado a sus empleados, que se han quedado sin trabajo por la falta de agua. Me está afectando pues mis horas de trabajo, si no hay clientes, si no hay clientes, no hay trabajo. Los propietarios de los negocios afectados hacen un llamado a las autoridades. Pues se apuren porque tenemos bastantes pérdidas, digo no, no más yo, bastante restaurante, me imagino que están igual, gasolinerías igual. Una solución rápida, rápida, porque somos muchos negocios, muchos negocios son los que estamos haciendo afectados. Erika González del Toro, Telenoticias Laredo. Y yo me pregunto, las autoridades municipales, empezando por el alcalde y terminando por todos los regidores y el regente interino, sí, el que gana 270 mil dólares por 10 meses de trabajo, 27 mil dólares al mes, ¿estarán viendo lo que está pasando en nuestra comunidad? ¿Estarán viendo lo que han causado por su incompetencia? ¿Y qué esperan para renunciar? Porque si no van a solucionar este problema, quiere decir que no dan el ancho. Entonces renuncien. Si tienen vergüenza, renuncien. Porque no están cumpliendo con su deber. Y ustedes se deben a los votantes y a los contribuyentes de esta ciudad, que son los que están pagando sus salarios.